Una vez más El Salvador volvió a disfrutar de la potente voz de Christian Nodal durante su concierto de este viernes 30 de junio. El cantante mexicano de 24 años hizo vibrar el Estadio Cuscatlán al cantar sus mejores éxitos, incluidos en la gira Forajidos. Este es el segundo año consecutivo que Nodal visita al país después de su concierto en febrero del 2022, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias!